El dios del viento, dios del sol, dios del agua, hombre, jaguar y serpiente son deidades de la época precolombina que predominan en el arte del pueblo de San Juan de Oriente. La mayor parte de nuestras piezas están inspiradas en lo que es la cultura prehispánica, especialmente la cerámica chorotega que era la que predominó en nuestra región. José Espinosa es propietario del taller de cerámica Urraca, artesano en esta ciudad creativa. La mayoría de sus piezas están inspiradas en la cultura prehispánica. El arte precolombino está clasificado en varios tipos, según el estilo de cerámica. Por ejemplo, tenemos la cerámica precolombina ceremonial, la cerámica precolombina utilitaria, la cerámica precolombina cultural. Cada una de ellas tenía una función, ¿verdad? Por ejemplo, la cerámica utilitaria era la que se usaba, la que tenía uso doméstico para guardar granos básicos, para depositar agua, incluso los platos para comer, tazas para tomar. Cabe destacar que en este taller los precios son accesibles, dijo Espinosa. Además, hay piezas utilitarias para decorar el hogar, regalías y artes de colección. Todo dependerá del gusto del cliente. Cada una de mis obras tiene plasmado esa costumbre, porque para mí eso es lo importante, que la pieza tenga allí el significado de lo que eran las costumbres, la forma de vida de nuestros antepasados. En Crónica TN8, Telma Benavides.